Las páginas que escribí en el sonbato de radio O te irá a la sala, la madre, el pelo Se me abrazan, la ley, la ley, la ley, la ley Se fue, no sé si es la última vez Me hablo solo porque tú no estás Estaciones de servicio sin más No conozco su mirada en un bar Solo soledad Pasajeros de este vuelo sin motor El sonido de una voz fantástico Tengo por un auto sin alcohol Tengo por los dos No tengo nada que decir que no hayas oído Las páginas que escribí en el sonbato de radio O te irá a la sala, la madre, el pelo Se nos anda, me ante los sueños Se fue, no sé Va lloviendo un año y yo encerrado aquí Si no es jugando el mismo número por mí Pasos vacíos, enemigos de la cruda y cruel realidad No tengo nada que decir No tengo nada que decir Si es la última vez Si es la última vez No tengo nada que decir Para esperar No sé si habrá Algún camino Y si hay un día, oye, oye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!